...por la duda que nos enamora esos colores, esos paisajes de lo que es la provincia de Coba. Ahora vamos a tomar contacto con Sofí Pérez que sigue en el segundo día del juicio de lo que es el caso Nora Dalmaso allí en Río Cuarto. Sofí, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Marcelo? Buenos días, ¿me ves? ¿me escuchás bien? Te veo muy bien, te escucho muy bien. Está muy linda esta mañana Sofí, ¿verdad? Muchas gracias, agradezco invicta, de paso, muchas gracias. Muy bien, ahora sí, ahora sí nos ponemos serios, Marce, así es, es el segundo día de este juicio contra el único imputado por la causa de Nora Dalmaso, recordemos este asesinato que ocurrió el 25 de noviembre, Marce, del 2006, más de 15 años, bueno, recién ahora comienza este juicio. Ayer fue una jornada muy extensa, hasta las 6 de la tarde duró la audiencia que fue simplemente la presentación de... Ahí te perdimos, Sofí, te perdimos, te perdimos justo en esa parte, se cortó, vamos a ver si podemos retomar. Sí, ahora sí, ahora sí, Sofí, ahora te escucho bien. Bien, te decía, Marce, que bueno, hoy sí, hace minutos recién arrancó la declaratoria de... Sí, un día clave porque importa mucho lo que puede decir Macarrón, cómo se va a defender él de esta acusación, porque recordemos que él se considera inocente, cuenta con el apoyo de sus hijos, hoy también lo acompañaron sus hijos, Valentina y Facundo, vinieron en la camioneta, hoy sí no hablaron con los medios, ingresaron por la parte de atrás de tribunales en la camioneta manejada por su hija Valentina y no hablaron con los medios, ingresaron directamente hacia la sala de la audiencia, hacia el recinto, se hizo, las primeras horas se volvió a presentar lo que es la acusación por parte del fiscal, por parte del abogado defensor de Macarrón, Britos, y ahora recién ahora empieza a hablar Marcelo Macarrón, viudo de Nora Dalmaso y también se espera, Marce, el testimonio de tres testigos, vale la redundancia, tres testigos, ¿quiénes son? El vecino que ingresa por primera vez, el primero que ve a Nora sin vida, que era un vecino de mucha confianza y que tenía la llave y le dice ingresá, le dicen, porque no contestaba el teléfono Nora, y el domingo 26 de aquel 2006, ingresa y ve a Nora sin vida. Bueno, él declararía hoy su hijo también y el policía, el primer suboficial que ingresa a la casa de Dalmaso para corroborar el hecho en ese momento. Claro, claro, claro. Bueno, y seguro es muy probable que apunte contra el fiscal Marcelo Macarrón, Bueno, sí, bueno, dijo que era un mamarracho el accionar de la justicia, esa fue la palabra que utilizó y que también se replicó en todos los medios. Y los hijos, por lo que pudieron declarar ayer, Marce, cuando vienen a buscar a su papá y hablaron con los medios muy amablemente, bueno, ellos decían, ¿por qué la familia está en la banca del acusado? Siempre se buscó a la familia y nuestra familia no es tal culpable. Facundo dijo, el asesino de mi mamá sigue libre, ¿no? Ellos involucran a otra persona, Marce. No quieren todavía decir su hipótesis porque están esperando declarar, ellos declararían la semana que viene. Bien, sí, involucran a otra persona con nombre y apellido, ¿no? Exacto. Se ha filtrado el nombre, se ha filtrado el nombre. Sí, sí, era un... bueno, en su momento fue a declarar a esta persona, pero no se le encontraron pruebas o no se investigó bien, que es lo que dice Valentina, porque ellos dicen que le presentaron un montón de pruebas y demás. Era un muy buen amigo de la familia y, bueno, por eso también se lo acusa porque hay muchos indicios de que podría haber sido esa persona. Claro, 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 sí. Alguien tiene que haber sido alguien cercano porque entró a la casa sin romper nada. O sea, entró, fue la persona... Exacto. ...le abrió la puerta. Nora lo tiene que haber conocido, el asesino. ...almarse, que tiene que haber tenido o llave o que no... Te perdí, Sofía. A ver, Sofía. ...la asegura que... Sí. Ahí está, contanos de nuevo lo que estás diciendo de la llave, porque lo único que tú dices fue llave. Decíamos que el fiscal, por eso también asegura que ahí tiene relación con el autor intelectual, Marcelo Macarrón, ¿no? Claro, claro. Que hizo que alguien entre, que facilitó el ingreso de estos sicarios a la casa. Sí, raro. Raro que un sicario... Desa, el fiscal. Claro, raro, raro para un sicario de una muerte así. Pero bueno, qué sé yo, habrá que... Eso es lo que opina el fiscal y habrá que, supongo que tendrá pruebas, que nosotros no tenemos a lo mejor. Pero da la sensación de que la familia piensa una hipótesis y el fiscal otra totalmente distinto. Bueno, el abogado defensor, Obritos, Marce, dice que no existen tales pruebas. Que no hay pruebas en contra de su acusado y que por eso están seguros que van a poder ser... Piden la absolución. Eso decía el fiscal recién esta mañana. Mientras hablaba en el recinto, eso nosotros pedimos la absolución. Mi acusado no tiene... No hay pruebas. Y es muy difícil que un jurado popular, porque recordemos eso, es un juicio por jurado popular, ocho personas comunes y corrientes, hay comerciantes, hay gente común y corriente, cuatro mujeres y cuatro hombres, son quienes van a decidir el destino, ¿no?, de Macarrón. Claro. Si va a ser acusado o no. Bueno, es muy difícil comprobar la autoría intelectual y más cuando no está la material. Claro, claro, claro. Cuando no tenés al asesino, claro, no tenés al asesino y bueno, porque si vos tenés al asesino, empezás a buscar cuáles son las conexiones entre el asesino y el autor intelectual, el que mandó a matarnos. Entonces empecé así, tuvieron llamados telefónicos, ahí se vieron gente que los vio juntos, pero mientras no tengamos al asesino, difícil corroborar que ha sido el autor intelectual, ¿no? ¿Se perdió? Se perdió el señal. Bueno, ahí está. Ahí volvió, Sofi. Ahí volvió, Sofi. Tenemos que... Vas y venís, Sofi, vas y venís. Bien, voy y vuelvo como iceberg. Bien, decíamos, Marce, que, bueno, cosas que pudimos ver de esta mañana, se lo vio muy angustiado a Macarrón, en un momento se quebró, lloró, estaba muy angustiado. Y también, bueno, sus hijos... A ver si lo recuperamos a Sofi. Hoy está más complicado que ayer. Ahí está. Sí. Sí, sus hijos, Sofi, quedamos en sus hijos. Contame, ¿qué decían los hijos? Bueno, sus hijos lo acompañaron, lo abrazaron también, antes de dejarlo en el recinto, porque recordemos que no se pueden quedar, al ser testigos, no se pueden quedar adentro del recinto. Claro, claro, claro. 15 años, Sofi, ¿no? 15 años, qué locura. Volver a empezar todo de cero, todas las cosas, la verdad que debe ser muy duro para la familia. Muy duro revivir todo, ¿no? Y encima, para los hijos, más que nada, ¿no? Que el acusado sea su propio padre. Valentina destacaba, mi papá es totalmente inocente, mi papá se hizo cargo de dos adolescentes, cuando mataron a mi mamá, todos sin saber, y mi papá no... Bueno, ellos están totalmente confiados en su papá, respaldados por su papá, y también al revés, ¿no? Macarrón totalmente respaldado por sus hijos. Claro, claro, claro. Los chicos tienen más de 30 años, claro. 30 y pico años cada uno, sí. 30 y pico, porque ella tenía 15, 16 años, y ya debe tener casi 31, y Facundo tenía 19 años, ya era mayor de edad, por eso también en su momento fue acusado y todo, ¿no? Claro, 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 chicos grandes ya. La verdad que muy duro para la familia. Bueno, vamos a estar atentos, Sofi, te vamos a dejar que vayas a trabajar, que vayas a escuchar la declaración ahí de Macarrón, para que después, mañana, nos puedas contar qué es lo que dijo y cómo se defendió. ¿La perdimos del todo a Sofi? Bueno, bueno, la dejamos seguir trabajando. Sofi, anda tranquila nomás, seguir trabajando, porque para escuchar la declaración de Macarrón, que es lo más importante. Vamos a cambiar de tema nosotros, vamos a hablar un poco.